Con el co-patrocinio de Carnes Frías Camagüey Con solo carne de novillo Camagüey, ahora con las mejores carnes frías Co-lechera, la de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo a los pecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano La primera cooperativa El Actio de Colombia Co-lechera Cumple 85 años de trayectoria En nuestro país Co-lechera, la de toda la vida Bienvenido Co-lechera es co-lechera La de toda la vida Con solidez en su gestión de 2018 Avanza la cooperativa de productores lecheros De la Costa Atlántica Al cumplir sus 85 años de exitosa trayectoria Como un gran hito Que cooperados, directivos, empleados y proveedores Conmemoran de manera especial Cada uno desempeñando su rol En una de las compañías lácteas Más importantes del país La historia comenzó el 16 de abril de 1933 Cuando un grupo de ganaderos visionarios Iniciaron el proyecto en Barranquilla Bajo los preceptos de la economía solidaria Para comercializar su producción Contribuyendo a la alimentación de la comunidad Y proveer empleos para muchas familias de la región Fue la primera cooperativa En el procesamiento de leche Coya sede fue inaugurada en 1936 En la calle 17 de la capital del Atlántico Donde aún se centran sus principales operaciones industriales Y administrativas Jolichera este año cumple 85 años De estar en el corazón del Caribe colombiano De todas las personas que representan nuestro país Gracias a estos 35 años Se lo debemos a nuestros cooperados A los empleados de esta gran cooperativa Y a las personas que han creído en nuestra compañía En nuestros productos Jolichera día a día Viene enfocando en mejorar La calidad de sus productos Nos encontramos hoy aquí rindiendo homenaje A la materialización de la idea Que tuvieron el 16 de abril de 1933 37 ganaderos En la creación y constitución De esta grandiosa empresa Hoy día Es considerada como la cooperativa láctea Más grande en el sector De la costa atlántica Es innegable que sus productos Forman parte del diario vivir De un alto porcentaje de la población costeña Siendo el objetivo fundamental El mejoramiento de su calidad de vida La leche en polvo y líquida El queso costeño Que es un orgullo por su aceptación Yogures, bebidas lácteas y jugos Entre otros Son preferidos en el mercado En el que tiene gran participación Especialmente en Barranquilla Y zonas circunvecinas Lo cual no pueden faltar en las mesas De nuestros consumidores de nuestra región A eso le apuntamos A saber y creer en nuestra marca Nuestra marca es grande Como en esta cooperativa 85 años el mercado colombiano Deja muchas enseñanzas Por lo cual les puedo comentar Que somos líderes En el sector lácteo En la costa colombiana Con una gran participación Sobre todo en la región En la ciudad de Barranquilla Donde cada 100 litros Que se consume en esta región 62 litros son marca colechera Actualmente hay una etapa De crecimiento en la compañía Que se encuentra En una fase media alta Aprovechando las lluvias Para el aumento De la producción diaria Para así generar Una mayor productividad Eso nos obliga a nosotros A creer En nuestros consumidores A crecer como marca A crecer como compañía Igual tenemos una serie De productos de avanzada Con amplia tecnología En cuanto a calidad Y eficiencia Y resultados Para la salud De nuestros consumidores Caso del queso Nosotros como queso costeño Tenemos un gran producto Muy apetecido En todas las mesas De nuestros hogares Por nuestros consumidores La mantequilla Que es un producto Que se mantiene importante En todos los restaurantes Hoteles Y la mesa De nuestros principales consumidores Es también para nosotros Gratos presentar El panorama actual Que enfrenta la cooperativa Que muy a pesar De la falta De políticas gubernamentales Que apoyan a nuestro sector Hemos tenido un crecimiento En ventas Del 16% En comparación Con el año Inmediatamente anterior Y del 177% En utilidades También Hemos venido trabajando En gestión integral De calidad Obtuvimos certificación Kosher E ISO 9001 Para la mantequilla Reacreditación De la ONAC Para el laboratorio De leche cruda Recertificación De la INVIMA HACCP Para leche en polvo En relación Con la generación De empleo Este es un aspecto Sumamente relevante Son aproximadamente 10.000 familias Las que se benefician De la empresa Directa o indirectamente Un gran cúmulo De personas Que dependen De la organización Es bien sabido Que atrás De nuestra cooperativa Existen 10.000 familias Entre cooperados Empleados Distribuidores Transportadores Ganaderos Proveedores Los cuales dependen De esta gran organización Coolechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo El salchillón Cervecero Es el de Camagüey El nuestro El de carne Carne Pídelo en tu tienda Más cercana Y disfruta Del mejor cervecero Ideal para cualquier ocasión Con la calidad De Camagüey Siempre con las mejores Carnes frías Es aceite Lo es Aceite de palma Colombiana ¿Y de dónde sale? Del trabajo De miles de agricultores Colombianos ¿Y el aceite Es natural? Es súper natural Viene del fruto De la palma de aceite ¿Fruto? Sí Este fruto ¿Y su color oscuro? Es su color natural ¿Me cambiará el sabor A mi plato? No A ninguna comida ¿Y es saludable? Sí Es libre de grasas trans ¿Pero rinde? Más de lo que te imaginas Es natural Es saludable Es vida Pruébalo Aceite de palma 100% colombiano El chorizo Es el artesanal De Camagüey Delicioso El de carne carne Para que deleites Tu paladar Pídelo en tu tienda Más cercana Camagüey Siempre con las mejores Carnes frías Respetar su biodiversidad Valorar las acciones Socialmente responsables Encontrar en cada rincón Gente que nos inspire Mejorar día a día Para crecer Eso es orgullo Samario Davon Cada etapa Del desarrollo De su bovino Es diferente Supleméntelo Con sales Bovino sal Y haga de su ganado El más productivo De la región Caribe Encuéntrelas En Ferti Norte Sexto encuentro De cebuinos Y sus cruces En Subamás La subasta De Magangué Sur de Bolívar Sábado 17 de noviembre 3 de la tarde Integración ganadera Y remate bovino Organiza Cogazucre Que buena base Fedegán 55 años Al servicio De la ganadería colombiana Los invita Los invita al 36º Congreso Nacional de Ganaderos Fedegán Siempre Centro de Eventos Puerta de Oro De Barranquilla 22 al 23 de noviembre Vuelven las ferias ganaderas A plato Del 11 al 14 de octubre Bovinos Equinos Ovino Caprinos Organizan Comité de Ganaderos Gerente Ismael Camargo Y Corfe Plato Presidente José Gaona Apoyan Gobernadora Rosa Cotes Magdalena Social Es La Vía Y el Alcalde Jairo Molina Buen gobierno para todos Subacosta La subasta líder En la costa Su tradicional subasta En Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes De cada mes 3 de la tarde Te esperamos Hacienda San Pablo La despensa productiva Del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas Doble propósito Guir Ibraman Rojo Venta de semen Con despacho A todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre Finagro Financia Todo lo que usted requiera Para el desarrollo De su actividad Agropecuaria y rural Recuerde Cuando vaya a solicitar Su crédito Que sea línea Finagro Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir Presente en todas Las ferias de Colombia Mejor criador Y expositor Gran campeón Y campeona Guir En Valledupar 2018 Mejor es su ganadería Ganadería con la genética De la raza cebuina Más productora de leche Ganadería Aguas Prietas En Arjona Bolívar Que en su casa nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del Vallenato Clarence Tan tuya Como el Vallenato Feria Ganadería Feria Ganadería de Sabana Larga La Vitrina Vendedora Por Excelencia 22 al 25 de Noviembre Coliseo Rafael Barbo González Exposiciones Doble Propósito Y Guir Equina Y Ovino Caprina Concurso Lechero Y Remate Organiza Fundación Corporación De Ferias del Atlántico Apoyan Gobernación del Atlántico Asoga Norte Subastar Coleyera Y Clarence A mí también me gusta Bonga Pruébalo en kiwi y fresa Guayaba piña Mango maracuyá Fresa maracuyá Y citrus punch La bebida de frutas refrescantes Que no te puedes perder De venta en tiendas Y supermercados Coleyera En familia El sabor de la leche Más rica de la costa Es Coleyera Encuéntrala en bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Coleyera En familia Cada etapa Del desarrollo De su bovino Es diferente Supleméntelo Con sales Bovino sal Y haga de su ganado El más productivo De la región Caribe Encuéntralas En Ferpi Norte Amigo productor Si necesita recursos Para desarrollar Sus proyectos agropecuarios Finagro ofrece Líneas de crédito Garantías e incentivos Con las mejores Condiciones financieras Acérquese a la entidad Financiera de confianza Y pregunte Por las líneas Finagro Fedegán 55 años Al servicio De la ganadería Colombiana Los invita Al 36º Congreso Nacional De ganaderos Fedegán Siempre Centro de eventos Puerta de Oro De Barranquilla 22 al 23 de noviembre Municipio de Sabanas De Sagángel Departamento Del Magdalena Gran despensa Agropecuaria Nicolás Pesano Alcalde Pensando en grande Por el bienestar De nuestra región Vuelven las ferias Ganaderas A plato Del 11 al 14 de octubre Bovinos Equinos Ovino Caprinos Organizan Comité de ganaderos Gerente Ismael Camargo Y Corfe Plato Presidente José Gaona Apoyan Gobernadora Rosa Cotes Magdalena Social Es la vía Y el alcalde Jairo Molina Buen gobierno Para todos Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el Vallenato Los invita A seguir viendo El reportero Del campo Este es Su programa El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano La tecnología De punta Ha sido Una de las claves Para el éxito De esta cooperativa La captación Diaria De leche Se logra De manera Eficiente Ya que cuenta Con centros De acopio Bien dotados En Barranquilla Y Sabana Larga Atlántico Pibijay Plato Fundación Y El Piñón En el Magdalena Cartagena Maganguey Calamar En Bolívar Cuatro Vientos En el departamento Del Cesar Y San Onofre En el departamento De Sucre Que hacen Que se logre Este objetivo De forma eficaz Son los centros De acopio Que realmente Nosotros Día a día Recibimos Del producto Un producto De excelente calidad Un producto Con las mejores Condiciones Lo cual hace Que nuestro producto Se caracterice Como uno de los mejores Productos Y que se ha apetecido Por todos nuestros consumidores Con lechera La punta A la tecnología Con lechera La punta A la calidad De nuestros productos Con lechera La punta A nuevos mercados Y por eso Seguimos siendo líderes En la región caribe Hace varios años Se instaló su planta Para leche Larga vida Con maquinaria De empaque Tetra Pak Lo cual dio Un vuelco Completo A la producción Cotidiana Fortaleciéndose Los procesos Posteriormente Con la máquina El Lexter 12.000 De tecnología De punta Nuestra cooperativa Tiene un promedio De 365.000 litros Día Con los cuales Hacemos los yogures La mantequilla El queso Las bebidas lácteas Y nuestras leches UHT También tenemos Leche UHT En Tetra Pak Y leche En base Flex La meta es Renovar los equipos Permanentemente Ir a la vanguardia En tecnología Porque precisamente Salen productos Con diferentes tamaños Y presentaciones Para distintos segmentos De la población Ya que satisfacer Los requerimientos Del mercado Es el objetivo El mercado Nos exige Tecnología El mercado Nos exige Productos Con valores agregados Y por eso Nuestra cooperativa No se duerme Nosotros siempre Estamos tratando Productos nuevos Maquinaria nueva Tecnología nueva Porque el mercado Nos los exige Tanto en tamaño De productos Como en presentaciones O al menos Anteriormente Consumíamos productos De 200 gramos Hoy en día El mercado También nos exige Productos de 50 gramos O productos de 2.500 gramos De eso depende ¿Por qué? Porque nosotros Realmente como cooperativas Le tenemos que dar A nuestros consumidores Lo que realmente Ellos nos exigen A nosotros Esa es nuestra razón De ser Recientemente Se inauguró La gran planta De queso costeño En la ciudad de Cartagena Con una maquinaria De tecnología alemana El moderno equipo Cuenta con pasteurizador Tina de preparación Prensa Con corte controlado Y empaque al vacío El queso costeño Es un producto Ganador 100% Yo digo Que nosotros Nos quedamos cortos Hace 3 años Creamos La nueva planta De queso En Cartagena Y ya estamos pensando En duplicar La producción De queso Lo que nos está obligando Desde ya A crear una nueva planta ¿Por qué? Porque es tanto el auge Que ha tenido este producto Hacia nuestros consumidores Que todo lo que se produce Se coloca de forma inmediata Y eso nos obliga A seguir creciendo Y en este momento Estamos ya en pos De lanzar Nuestra segunda planta De queso En cuanto a la problemática De la leche en polvo El mercado nacional Está siendo afectado Por los tratados De libre comercio Especialmente Por las importaciones De Uruguay Nueva Zelanda México Y Estados Unidos Ya que es adquirida A menor costo En comparación Con el producto colombiano Para producir nosotros Una tonelada de leche en polvo Realmente El costo está Entre 10 millones 500 mil pesos Mientras que si yo la traigo Importada Nos sale La podemos comprar En 9 millones de pesos Eso ha hecho Que las grandes industrias En Colombia No le compren A la industria colombiana Porque para sus procesos Y para optimizar Y ser más rentables Ellos prefieren Traer leches De mercados internacionales Que son leches De muy buena calidad ¿Verdad? Pero son leches Que para su empresa Y para sus costos Son más rentables Para el producto final Que ellos quieren elaborar El gerente Jorge Rodríguez Consuegra Administrador de empresas Con más de 30 años De experiencia En diferentes entidades Quien además Es socio De la organización Y es respaldado Por los integrantes Del consejo De administración Para desarrollar su labor Dando un parte positivo De la transformadora Barranquillera Quiero darle un gran Reconocimiento A todas las personas Que hacen parte De nuestra cooperativa A esa gran familia Colecher Lo cual Queremos que sigan Creyendo en esta cooperativa Que crean nuestros productos Que crean en la región Caribe Que crean en nuestros consumidores Colechera tiene mucho para dar Colechera tiene sabor Colechera tiene vida Colechera tiene futuro Hoy les vengo a hablar De un tema muy interesante Se trata de la monta estacional La monta estacional Es una estrategia De manejo muy importante Para mejorar La eficiencia reproductiva En general En los ganados de carne Nosotros sabemos Que hay condiciones Que no siempre Son benéficas En el sentido Del clima Y del aporte Digamos De forraje Hay meses En los cuales Falta pasto En las fincas Los meses de verano Que son muy difíciles Entonces lo que la monta estacional Trata es de sincronizar Un poco Aquellos momentos En donde hay lluvias Hay mejor forraje Y la hembra Tiene mayores requerimientos Nutricionales ¿Para qué? Para que se logre Sincronizar El tema De esa mayor necesidad De nutrientes Que tiene la hembra Con ese mayor aporte Que puede dar la pradera Estos programas Son muy importantes Porque permiten Mejorar la natalidad De lato Permiten mejorar La eficiencia reproductiva De las hembras Y finalmente Lo que permite Es que un ganadero Pueda tener Más crías Al año Y mejor porcentaje De estetes Los invitamos A consultar De esta herramienta Muy importante De esta metodología En el departamento técnico En la coordinación De investigación Y desarrollo Y desarrollo O consultando www.socebu.com FEDEGAN Federación Colombiana De Ganaderos Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo El salchillón Cervecero Es el de Camagüey El nuestro El de carne Carne Pídelo en tu tienda Más cercana Y disfruta Del mejor cervecero Ideal para cualquier ocasión Con la calidad De Camagüey Siempre con las mejores Carnes frías Las tradiciones Se fortalecen Gracias a la experiencia De aquellos Que han dedicado Su vida A entender su negocio Los que saben De implementación De programas exitosos Han encontrado En Escorpión Un herbicida Sistémico Y selectivo Para el control Eficiente De las malezas Maximizar La eficiencia De los potreros Y asegurar La calidad De sus pasturas Escorpión La fórmula De tradición Del ganadero Colombiano Invesa La compañía Amiga La salchicha Es la texana De Camagüey La más bacana La de carne Carne Disfruta Su sabor Inigualable En cualquier ocasión Pídela En tu tienda Más cercana Y pruébala Camagüey Siempre con las mejores Carnes frías Los mejores ejemplares Están en los remates De Feria De Subazar Inscriba sus lotes Al remate De Estrellas De la 44 Feria Ganadera De Sabana Larga Sabado 24 De noviembre 5 de la tarde Coliseo de Ferias Rafael Barbo González Informes 312-621-7205 O en www.subazar.com.co Cada etapa del desarrollo de su bovino es diferente Supleméntelo con sales bovino sal Y haga de su ganado el más productivo de la región Caribe Encuéntrelas en Ferpi Norte Respetar su biodiversidad Valorar las acciones socialmente responsables Encontrar en cada rincón Gente que nos inspira Mejorar día a día para crecer Eso es orgullo, Samario Davon Sexto encuentro de Cebuinos y sus cruces En Subamás La subasta de Magangué Sur de Bolívar Sábado 17 de noviembre 3 de la tarde Integración ganadera y remate bovino Organiza Cogazucre ¡Qué buena base! Fedegán 55 años al servicio de la ganadería colombiana Los invita al 36º Congreso Nacional de Ganaderos Fedegán Siempre Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla 22 al 23 de noviembre Hacienda San Pablo La despensa productiva del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas doble propósito Guir y Brahman rojo Venta de semen con despacho a todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre Vuelven las ferias ganaderas a plato Del 11 al 14 de octubre Bovinos, equinos, ovino, caprinos Organizan Comité de Ganaderos Gerente Ismael Camargo Y Corfe Plato Presidente José Gaona Apoyan Gobernadora Rosa Cotes Magdalena Social Es la Vía Y el Alcalde Jairo Molina Buen gobierno para todos Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir Presente en todas las ferias de Colombia Mejor criador y expositor Gran campeón y campeona Guir En Valledupar 2018 Mejora su ganadería Con la genética de la raza cebuina Más productora de leche Ganadería Aguas Prietas En Arjona Bolívar Amigo productor Si necesita recursos Para desarrollar sus proyectos agropecuarios Finagro ofrece líneas de crédito Garantías e incentivos Con las mejores condiciones financieras Acérquese a la entidad financiera de confianza Y pregunte por las líneas Finagro Que en su casa nunca falte El suero Clarins Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro del vallenato Clarins Tan tuya como el vallenato Con la mejor leche de la costa Se hacen los mejores yogures Con cereal dulce y con frutas Los yogures colechera Le dan sabor a la calidad Colechera En familia Señor ganadero Es tiempo de lograr Los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción Y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto de Vicar Farmacéutica Asoganorte 30 años al servicio de los ganaderos Afíliate y tendrás muchos beneficios A través de sus convenios comerciales E institucionales Y servicios técnicos Asoganorte 100% ganadero Fedegán 55 años al servicio De la ganadería colombiana Los invita al 36º Congreso Nacional De Ganaderos Fedegán Siempre Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla 22 al 23 de noviembre Feria Ganadera de Sabana Larga La vitrina vendedora por excelencia 22 al 25 de noviembre Coliseo Rafael Barbo González Exposiciones Doble Propósito Iguir Equina y Ovino Caprina Concurso Lechero Y Remate Organiza Fundación Corporación de Ferias del Atlántico Apoyan Gobernación del Atlántico Asoganorte Subastar Coleyera La Rifa Regional Anuncia su sorteo de fin de año Espectacular apartamento amoblado Diagonal a la Plaza de la Paz Y además automóvil Nissan Último modelo Rifa Regional Progreso para Barranquilla Ruperto Andrade Gerente Hotel Las Brisas Su casa en Barranquilla La atención y el confort Echa realidad Varios tipos de habitaciones Con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más que un buen hotel Cada etapa del desarrollo De su bovino Es diferente Supleméntelo con sales Bovino Sal Y haga de su ganado El más productivo De la región Caribe Encuéntrelas en Fertil Norte Finagro Financia Todo lo que usted requiera Para el desarrollo De su actividad agropecuaria Y rural Recuerde Cuando vaya a solicitar Su crédito Que sea línea Finagro Vuelven las ferias ganaderas A plato Del 11 al 14 de octubre Bovinos Equinos Ovino Caprinos Organizan Comité de Ganaderos Gerente Ismael Camargo Y Corfe Plato Presidente José Gaona Apoyan Gobernadora Rosa Cotes Magdalena Social Es la vía Y el alcalde Jairo Molina Buen gobierno para todos Colechera La de toda la vida Los invita a seguir viendo Su programa El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Noviembre Es el mes de victoria De la ganadería En Colombia Tres eventos importantes El congreso ganadero Aquí en Barranquilla La feria Zona Larga Y la feria Nacional Cebuita En Bucaramanga A continuación Nuestra sesión Noticampo Con la breve Noticia Del sector Una cabalgata Hoy domingo 4 de noviembre Con los mejores Caballos de la región Es el preámbulo De la fiesta De San Martín de Loba En Pueblo Nuevo Municipio de Ariguaní Departamento del Magdalena Que serán Desde este viernes 9 Hasta el lunes 12 De noviembre Con toros Y eventos musicales El 9 Será el inicio Con alborada El 11 Día religioso Así lo anunciaron El alcalde Rivelino Mendoza Y el presidente De la junta organizadora Anuar Cruz Fuentes Respalda El reportero Del campo Desde este viernes 9 Y hasta el lunes 12 de noviembre Algarrobo Departamento del Magdalena Celebra sus fiestas patronales En honor a San Martín de Loba Con espectaculares tardes De corralejas Y presentaciones musicales Así lo anunciaron La alcaldesa Maribel Andrade Zambrano Y la junta organizadora El sábado 17 de noviembre En la sede de Subamás La subasta de Magangué En el sur de Bolívar Se llevará a cabo El sexto encuentro De Cebuinos y sus cruces Organizado por Cogazucre El evento se iniciará A las 3 de la tarde Y será una gran integración Ganadera y remate bovino Así lo anunció El gerente de Cogazucre Gustavo Vergara Razo Los días 22 y 23 de noviembre La Federación Colombiana De Ganaderos Fedegán Realizará su Congreso Nacional Edición número 36 En el Centro de Convenciones Puerta de Oro De Barranquilla Son 55 años Teniendo como lema Fedegán siempre En el certamen Se lanzará El Plan Estratégico De la Ganadería 2018-2022 Así lo anunció Jaime Daza Secretario General Del Gremio Empalmando con el Congreso De Fedegán El día 23 de noviembre Se inicia La Feria Ganadera De Sabana Larga Que culminará El domingo 25 Un evento Que se llevará a cabo En el Coliseo Rafael Barbo González De esta localidad Atlantisense Con ganaderías De toda la costa Y otras zonas Del país Así lo anunció Hernán Yunis Presidente de la Junta De la Fundación Corporación De Ferias Del Atlántico Después de 50 años Se retorna La Feria Ganadera A Plato Magdalena Exposición agropecuaria Y equina Que se realizará Del 14 al 16 de diciembre Simultánea A la Fiesta del Hombre Caimán Organizada por Corfe Plato Y el Comité de Ganaderos Con el apoyo De la Gobernadora Rosa Cotes Y el Alcalde Jairo Molina Esta localidad Se destaca Por su enorme Riqueza rural Gracias A su abundante Recurso hídrico Así lo manifestó Ismael Camargo Escorcia Gerente del Comité Ganadero de Platos Y hasta aquí Nuestro programa El Reportero del Campo Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Hasta entonces Con el copatrocinio De Carnes Frías Camagüey Con solo carne de novillo Camagüey Ahora con las mejores Carnes Frías Colechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins Tan tuya como el vallenato Hemos presentado El Reportero del Campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Que hay a orillas de Río Cesar Música